Estamos arrancando hoy con un outlet, desde hoy hasta el 12 de marzo. Descuentos de hasta el 50%, son productos nuevos con detalles. Cada 6 meses por ahí hacemos un outlet, que son los productos que por ahí nos quedan en depósito y se van estropeando de quedar ahí. Entonces aprovechamos y los vamos sacando con descuentos. Y lo estamos haciendo en Trelew, en Madrid y en Comodoro, en las 13 cursales. La mayoría son mesa y sillas. Después también tenemos sillones, colchones, pero básicamente sería eso. Mesa y sillas, sillones. Y bueno, también hay algo modular, cocinas. Hay de todo un poco. Hay de todo, ahora van a seguramente ver. Y en las redes sociales también subimos carpetas con imágenes. Así que ahí también pueden entrar y ver todo lo que hay. Bien. Recordanos, ¿en qué redes sociales están? En Facebook y en Instagram, pero más que nada en Facebook. Forma de pago, tenemos descuento en efectivo, 25% o débito. Y si no, con tarjeta de crédito, 12 cuotas en interés o 18 también. Con el plan ahora 18 o con tarjeta de naranja también tenemos 18 cuotas. Can Trelew desde las 9 a la 1 y después de las 4 hasta las 8 y media. Incluido el sábado también. Así que tenemos también toda la semana que viene con el aule.